Hola, bienvenidos a Cocinando con Rolro. Mi nombre es Rodrigo. El día de hoy vamos a realizar un tiradito de caballa. En los ingredientes del día de hoy tenemos 150 gramos de caballa, tenemos alrededor de 4 limones, lo cual nos va a dar 200 mililitros de jugo de limón. Tenemos 3 naranjas, nos va a dar alrededor de 100 mililitros de jugo de naranja. Tenemos 3 pachitas o maracuyá, nos va a dar alrededor de 70 gramos de la pulpa. Tenemos 2 chiles rojos, 1 chile verde para tener el toque ácido y picor. Tenemos 2 plátanos, los cuales los vamos a laminar para hacer una parte crocante. Tenemos cilantro, sal y pimienta al gusto. Ok, ahora vamos a agarrar nuestros chiles. Vamos a proceder a quitarle las puntas. Vamos a picarlo, tratar de picarlo lo más pequeño posible. Quitamos las venas. Vamos a agregar chiles, debido a que los tiraditos tienen que tener una parte picante. Los tiraditos son originales del Perú. Envolgamos un poco los chiles y procedemos a cortarlos bien, bien pequeñitos. Vamos a visualizar que quedan totalmente pequeños y los reservamos a nuestro polvo. Ahora agarramos la naranja. Vamos a humedecer un poco la naranja porque vamos a extraerle la piel de ella. Ok, con la piel de la naranja podemos agregarle un toque del aceite de la naranja. Ahora vamos a agarrar esta naranja. Vamos a agarrar la naranja y con nuestro emprimidor de jugo. Ya tenemos nuestro aderezo o la parte ácida y picante que va a necesitar nuestro tiradito. Vamos a agregarle un poco de sal. Vamos a agregarle un toque de pimienta. Y mezclamos. Podemos observar que nuestro jugo se está integrando con el ají. Eso es lo que necesitamos. Por ahora que comience a emulsionar el jugo de naranja y la piel de la naranja con nuestro ají. Para que tenga ese toque picante y el cítrico de la naranja que es perfecto. Ahora vamos a proceder a agarrar y picar la parchita. Vamos a sacar la pulpa de parchita. Para algunas personas la parchita se puede llamar, a esta pulpa la llaman parchita, en otros la llaman maracuyá, dependiendo de la región donde se encuentre Suramérica. El procedimiento de limpieza o de extracción de la pulpa de parchita es sencillo. Ahora la agarramos. Procedemos. Tengan mucho cuidado porque la piel de la parchita es muy dura y gruesa. ¿Ok? ¿Vean? Como es de fácil. Después, lo que hacemos es agarrar la cucharilla y extraemos la pulpa para agregar por encima de nuestra preparación. Ahora vamos a comenzar a preparar nuestro plátano. Quitamos los extremos. Como vamos a hacer, vamos a laminarlo, vamos a cortarlo a la mitad y con mucho cuidado hacemos un corte acá, al igual que acá. ¿Para qué? Para que ahora vengamos y hagamos esto. Ahora vamos a proceder a laminarlo con el pelador o el montador. Vamos a agarrar, vean que salen las láminas. Tenga mucho cuidado de no cortarse. Después de haber laminado nuestro plátano, lo vamos a reservar y vamos a poner a calentar el aceite para poderle hacer una gran fritura. Mientras tanto, vamos a preparar ahora el pescado. El pescado debe llevar por lo menos alrededor de unos 5 minutos sumergido en limón. Ahora vamos a proceder a hacer el pescado. Recuerden que para utilizar o manejar las proteínas tenemos que utilizar guantes, que es por medida de higiene. Ahora vamos a tomar nuestro pescado. Una linda caballa o macle. Revisamos que no tengan ningún tipo de espina. Siempre hagan presión en el pescado, aquí en el lomo. Y con la presión del dedo se pueden verificar que no tengan ningún tipo de espina. Si sienten algo puntiagudo, tienen alguna espina. Pero gracias a Dios, este pescado no tiene. Cortamos al medio. Reservamos en este momento. Siempre cortamos con la piel por encima. Y comenzamos a laminar. Tratamos de cortar delgado, con una buena porción, para poder comer espacios. Decimos o colocamos uniformemente en nuestra bandeja para que él quede totalmente lleno de limón o bañado en el limón. Ok, ya tenemos nuestro pescado preparado. Ahora vamos a cortar nuestros limones. Vamos al medio. Y volvemos a cortar al medio. Lo traemos acá. Algo del medidor. Y agregamos limón. Por ejemplo, para nuestra cantidad de pescado que estamos utilizando, con dos limones es más que suficiente. Es importante que vean cómo el pescado va a quedar recubierto o sumergido, va a quedar sumergido en el jugo del limón. ¿Ok? Eso es lo que nosotros necesitamos. Porque la acidez del limón nos va a dar una cocción, una breve cocción del pescado. Como pueden visualizar, el pescado ha venido cambiando de color. Ha pasado de un color, un poco color carne, a pasar a un color blanco, por su proceso de cocción. Ok. Cuando tengamos nuestro aceite bien caliente, vamos a ir agregando las láminas de plátano a nuestro aceite caliente, con mucha cautela. Cuestiones según que cambian nuestros el color. Como están finamente cortadas, ellas van a cocinarse rápidamente. Y ahora, esperamos un momento para que se seque. Vamos a realizar el proceso de emplatado. En el proceso de emplatado, vamos a agarrar nuestros pescados, que ya están curados o cocidos, levemente en el limón. Vamos a agarrar con una espátula, para que escurra el exceso del limón. Y lo vamos a ir colocando en nuestro plato. Vamos a agarrar a realizar una escama de pescado. Colocamos todo. La caballa. Esperamos de que quede, como si fuese un carpaccio, o una tira. De ahí no le viene el nombre de tiradito. El tiradito, a diferencia del ceviche, no lleva cebolla. Tiene que llevar un toque picante y cítrico. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a poner la pulpa de maracoyá, o de parchita. La tiramos con una cucharita, y lo vamos a colocar esparciendo encima de nuestra caballa. Ahora vamos a agarrar nuestro jugo de naranja, con los chiles y la piel de naranja. Y lo vamos a dar un pequeño baño a nuestro perjado, haciendo la incorporación de estos sabores. Queremos jugar con los toques cítricos, la frescura de la parchita, o de la maracoyá en la pulpa, el jugo de naranja, la parte crocante, fresca, de nuestros chiles. Vamos a agarrar ahora nuestros platanitos. Vamos a darle una decoración. ¿Ok? secretos. Vamos a agarrar nuestra naranja, y vamos a agarrar con la piel, vamos a esparcir, vamos a cortar, agregamos sal, que se han molido, pimiento negra, vamos a agarrar un poco las hojas de sinacro, y vamos a ir a esparciéndola, picándola, un poco rústica, esparciéndola, para que dara la activación a la hoja de cilantro, para que nos dé ese toque específico en Sudamérica. Procedemos a hacer la limpieza del plato. Y aquí les presento mi tiradito de caballa con algunos chiles, cilantro, naranja, lo que es el limón, y plátano. Espero que les haya gustado, espero que se suscriban a mi canal, y los espero en la próxima edición para otro video de Cocinarlo con Tome. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!